Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en MotoGP13, volvemos con el modo trayectoria con la CRT como siempre, estáis viendo la parrilla de salida, salgo décimo bueno, unos entrenamientos, vamos a decir que al final han sido buenos porque en los libres fatal luego empezó a llover más en los entrenamientos clasificatorios y me fue mucho mejor y de hecho al final estuve a punto de marcar un muy buen tiempo, solo que me caí al final de todos los entrenamientos en mi última vuelta, iba marcando el mejor tiempo, además al final de la última vuelta y por un error me caí creo que podía haber marcado el quinto, sexto mejor tiempo, pero bueno, vamos a ver con esto no quiero decir nada, salgo décimo, estamos detrás de Dobby, semáforo en rojo vamos a tope, vamos al lío, importantísimo salir bien como siempre importantísimo no caerse también porque ya sabéis que no tengo opciones de rebobinado con lo cual pues si no me caigo pues mucho mejor bueno, la que he liado aquí vamos por dentro al menos vale, bueno bueno, 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 que lío, que lío vale, vale, tranquilo, leís, no pasa nada, somos compañeros venga, me sitúo en octavo no se me puede ir este grupo nunca no, no me puedo eh... quedar de este grupo Bradal que ha tenido que frenar un poquito me viene de lujo, la verdad me abro un poco, no pasa nada puedo corregir problemas para Dobby y lo vamos a adelantar sí, 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 haciendo un poco estratagema pero lo adelantamos, estoy sexto y lo mismo digo, si no se me podía ir antes el grupo de ocho este grupo de seis en el que lo cierra Dani lo cierro yo ahora no se me puede ir grupo de cinco conmigo seis venga, vamos ahí está Marquez y Dani que me la hacen se la devuelvo haciendo la anchoa hacía mucho que no la hacía vale, por dentro a Jorge sí señor por dentro a Jorge bueno, Cratch lo que sale lento y nos ponemos segundo detrás de Valentino venga vamos a ver si se tranquiliza esto un poco vamos a ver si puedo estar un rato detrás de Valentino Rossi porque yo creo que bueno, 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 bueno venga, vamos, vamos no, no, no vale, corrijo, corrijo corregimos uff, me he visto en el suelo sí, sí, me he visto en el suelo vale estoy primero a ver, es que no no le estoy dando importancia estoy primero voy a echar un vistacito bueno, 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 bueno la diferencia estoy primero que nadie piense que he cambiado la dificultad está todo exactamente igual y de hecho lo vais a ver porque ya os digo que no creo que quede primero ojalá, eh ojalá que sí desde luego si algo me me puede ayudar a hacer podios y ganar carreras sobre todo en este tipo de circuitos que a mí Le Mans no no se me da especialmente bien y fijaos por contra es un circuito que me gusta, eh pues es la lluvia, eh lo que me puede ayudar a a ganar sin duda alguna es la lluvia porque yo en Le Mans en seco no hubiese hecho el décimo mejor tiempo con una CRT y más ya os digo yo creo que podía haber hecho el quinto o así no hubiese hecho ni de broma porque ya os digo que no es como que no no sé exactamente las curvas tomarlas no a la perfección porque nunca las tomo a la perfección pero solo tomarlas bien, ¿no? pues aquí no no acabo de pillarle el rollo bueno venga vamos 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 comenzamos la tercera vuelta líderes y con casi dos segundos de ventaja sobre Valentino Rossi que además me viene de lujo que sea el segundo y que no sea Marc Márquez que es el líder del mundial y ya sabéis que esta serie yo la estoy haciendo bueno pues para intentar quedar campeón del mundo con una CRT en el máximo nivel de dificultad sin opciones de rebobinado y lo uff me he visto en el suelo lo único que os iba a comentar es eso siempre digo lo mismo que no está la física en pro está en semi pro pero que es el segundo máximo nivel pero si es lo único que tengo porque si no bueno me da la sensación de que sería prácticamente imposible sin opciones de rebobinado porque tienes muchas más opciones de caerte con la física pro y con una CRT pues más todavía así que es lo único que he puesto venga vamos la diferencia parece que se amplía o al menos se mantiene vamos a a ver si uff cuidado vamos a ver si nos ponen aquí los tiempos aquí está si más o menos se mantiene me ha quitado un poquito no mucho ahora he hecho una curva mala o sea me va a restar más pero bueno vale vale por dentro sí señor vamos a comenzar la vuelta 4 ahí está y vamos a ver el tiempo con Valentino 1 bueno lo mantenemos lo mantenemos perfecto y bueno ¿por qué no soñar con ganar? ya estamos en la vuelta 4 uff si gano madre mía bueno es que tengo que aprovechar venga tengo que aprovechar no puedo perder la oportunidad de ganar esta carrera estoy primero sacando casi 2 segundos estamos ya en la cuarta vuelta no es la primera con lo cual tengo que intentar por todos los medios ganar porque es que es una oportunidad de oro para restar puntos a los de arriba si quiero ganar el mundial que es que yo estoy pensando y digo que bien me vendría un podio aquí ¿no? pero un podio no resto tantos puntos así que ya que tengo la oportunidad de de estar primero pues vamos a ver si la aprovecho y además vamos a ver si Rossi me hace un favor y queda por delante de Márquez que ahora mismo es el rival a batir en el mundial venga vamos esta curva que he tomado ahora bueno ahora mismo no tengo pilotos cerca pero si los tuviese me da mucho miedo porque en los entrenamientos cada vez que pasaba cerca de un piloto yo la tomo muy diferente a ellos y me han tirado me he caído yo también por evitar chocar con ellos la toman tan diferente y como los tengas cerca que es raro es raro ojalá iba a decir a ver si lo veis pero ojalá que no porque es que si lo veis es posible que me caiga vale 2.2 sobre Rossi esto aumenta y ahora si estamos en la vuelta 5 ya no hay excusa para no ganar eh venga vamos otra cosa que estoy mirando y que llevo mirando los entrenamientos muchos los neumáticos no se por que los neumáticos de lluvia o al menos a mi se me gastan bastante más pronto ahí lo estáis viendo a la derecha abajo donde está el dibujito de la moto el el carenado de la moto pues después tenéis las ruedas bueno pues concretamente la rueda trasera por alguna razón uff uff me he visto en el suelo ahora eh fijaos como está aún no hemos llegado al ecuador de la carrera y prácticamente están ya en la mitad uff y se nota os lo digo vosotros si habéis jugado a moto gp13 y os habéis quedado sin ruedas sin el dibujo verde se nota mucho a la hora de conducir pierdes mucha velocidad o sea ya lejos de que te puedas caer o no que bueno yo nunca me he caído con los neumáticos así pero pierdes mucha mucha velocidad tanto en las curvas como como en las rectas así que eso es otra cosa de las que me preocupan a ver si puedo tener la suficiente ventaja como para no tener problemas vamos a ver ya os lo diré ahora bueno ha bajado bastante la diferencia con Rossi me ha quitado tres décimas ni más ni menos y ahora me paso uff ya empiezan los problemas ya empiezan los problemas y yo soy yo solo me cago en la leche venga hombre estaba 1.9 Rossi ahora se pone 1.8 normal con la curva que he hecho no me extraña nada venga 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 cada vez estamos más cerca de poder ganar vuelta 6 ya a la mitad venga venga que no me creo que pueda ganar sí que yo siempre he dicho que lo he dicho en cada modo trayectoria que he hecho este es el tercero que en Europa en los circuitos de Europa es donde los que mejor se me dan los que mejor conozco pero repito Le Mans no es no es uno de ellos sí que era Jerez que hice mi mejor carrera aunque ya os digo que no voy a decir el resultado porque lo tendréis en el enlace en la descripción pero luego está Mugelo está Cataluña está Saxenring Asen en fin circuitos que sí se me dan bien sobre todo bueno Mugelo me encanta aunque no sé si podré ganar Saxenring se me suele dar muy bien y me gusta mucho tampoco sé si podré ganar aunque ese sí que lo tengo marcado ese es uno de los que tengo que ganar vamos a ver uff Rossi está muy cerca 1.4 madre mía me está quitando cada vez más vale la tomamos bastante mejor que antes me ha quitado mucho no me esperaba que me quitase cuatro décimas en una vuelta y empezamos a sufrir vale aumentamos aumentamos mucho la diferencia otra vez no sé por qué venga venga que lo tengo ahí vuelta 7 ya cada vez menos para terminar el gran premio de Le Mans puede ser mi primera victoria con una CRT recuerdo máximo nivel de dificultad sin opciones de robobinado ya me las estoy dando de bueno vale tranquilidad prefiero perder tiempo o un poquito a arriesgar demasiado comentaros también que he hecho un retoque en la moto en el manillar le he puesto más agarre a la moto y menos potencia lo he hecho con el manillar no me digáis muy bien exactamente como pero en esa opción lo he podido hacer ha sido poco el cambio pero lo he notado en los entrenamientos lo he notado bastante tengo mucho más agarre o bastante más que con la otra configuración y así me lo he traído para la carrera y bueno me está yendo bastante bastante bien así que bueno pues quizá tenga que retocar cosas con la CRT para para poder hacer lo que quiero 1.8 con Rossi bien buena diferencia vuelta 8 que me la estoy comiendo esta curva vale corrijo creo que bien uff madre mía madre vamos a ver si no la no la cago al final de todo tengo que estar tranquilo porque bueno relativamente tranquilo porque tengo un poco de diferencia con Rossi y además quería comentaros también que al final vale en esa entrada a meta uff 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 lo que estoy haciendo aquí madre mía vale en esa entrada a meta es una entrada a meta peculiar de hecho diría yo hasta bueno que hay que ir contacto por lo menos en los grandes premios de verdad o sea en el campeonato del mundo aquí en Le Mans hay que ir contacto en esa en esa entrada a meta son dos curvas enlazadas podríamos decir seguidas ya os lo voy a enseñar mejor ahora bueno en esa curva que vais a ver en breve en los entrenamientos les quitaba mucho tiempo siempre que había un piloto delante de mí fuese quien fuese y yo estaba cerca acababa adelantándolo en esa zona entonces por eso tengo que estar tranquilo porque además de llevar la diferencia que llevo que está bien no es excesivamente es esto esto que estáis viendo aquí vale no es excesivamente grande pero es una buena diferencia pues si me lo van recortando siempre tengo la opción de esta curva bueno de momento no me recorta Rosy así que creo que lo tengo madre mía creo que lo tengo vamos no 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 frena 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 vale si antes lo digo antes cometo el error venga 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 que no sea que no me quite mucho porque estamos ya terminando vale no me ha quitado prácticamente nada supongo que en el siguiente control de tiempo si que si que se va a notar más así que nos ponemos las pilas concentración mesura autocontrol y afrontamos ya lo último de lo último de Le Mans queda el final de esta vuelta y la última seguimos primeros diferencia visual no se es como que yo lo veo cerca al tío vale veis como en este control de tiempo me ha quitado bastante más aún así mantengo ese 1.8 con Valentino venga vamos a pasar por meta ahí está última vuelta muy buena ventaja sobre Rossi no se me puede escapar tengo que hacerlo como siempre con tranquilidad sin cometer errores eso es aquí he frenado más de lo normal pero me aseguro la curva venga 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 vamos que lo tengo lo tengo a punto de caramelo vamos ahí está creo que he visto de refilón no no he querido mirar mucho para no perder mucho la concentración pero creo que Mar Márquez va tercero con lo cual pues bueno no es la mejor noticia porque a ver sí que agradezco que esté Rossi segundo pero hombre si se hubiese si hubiese quedado o bueno a ver qué pasa pero si quedase Marquez cuarto quinto pues sería mucho mejor le podría quitar muchos más puntos aunque yo creo que pedir demasiado ganar la carrera que además Marquez no quede segundo como para que quede quinto vamos a ganar primero nosotros a ver si si lo consigo al final queda muy poquito no se me puede escapar Rossi me ha quitado bastante tiempo ahora al final no me importa no me importa porque ya está vamos a ver si no me caigo que bueno no me he caído en toda la carrera no debería caerme ahora lo tomo muy despacio vamos vamos caballito si señor si señor victoria victoria haciendo caballito en la línea de meta con Rossi segundo y vamos a repasar como ha quedado la carrera uff menos mal me quito un peso encima vamos a ver ahí está primero a 1,6 llegó Valentino luego Mar Marquez efectivamente qué pena Jorge Lorenzo estuvo a punto de adelantar a Marquez se quedó a menos de una décima luego ya más lejos Dobby Dani Pedrosa Cratchlow Bradal Randy de Puniet Danilo Petrucci bueno muy alante Petrucci Spargarol décimo Lucas Pesec también muy alante piloto que ya sabéis que no está este año en MotoGP Nicky Hayden décimo tercero Claudio Corti y Héctor Barberá décimo quinto en los puntos bueno vamos a repasar cómo está el mundial vamos a ver vamos allá seguirá Marquez Líder la más indiscutible efectivamente 91 puntos segundos Jorge Lorenzo con 58 tercero Dani Pedrosa con 57 y ahí estamos cuartos con 55 subimos bueno dos puntos por delante de Rossi a tan solo dos puntos de Pedrosa y a tan solo tres puntos de Lorenzo que es el que va segundo con respecto a Marquez 36 puntos de diferencia son muchos pero he conseguido quitarle nueve o sea que yo estaba a 45 bueno yo creo que ha sido un gran premio redondo ya con la victoria me conformaba me da igual cómo quedase Marquez pero además he tenido la fortuna de que Valentino se ha colado delante del piloto catalán ahí está Valentino que no voy a moverlo que veis que es quinto y yo creo que ahí en Valentino se corta ya hay un corte como para la lucha para el campeonato ¿no? sí que es verdad que Marquez está muy muy alante por encima de todos pero yo creo que hasta esos cinco primeros hay opciones luego ya Dobby está a 10 puntos de Rossi con lo cual a 48 de Marquez yo creo que son muchos para llevar si no me equivoco cuatro carreras ¿no? sí sí cuatro carreras tres ha ganado Marquez y ha quedado en un podio tercero así que van cuatro carreras y Dobby ya está a 48 a 49 está Cratchlow y ya imposible para Brad el A57 y Nicky a 61 así que me sitúo cuarto ni más ni menos bueno pues está la cosa se pone bien se pone bien creo que el siguiente gran premio es muy hielo si no me equivoco un circuito que me encanta pero sí que no recuerdo haber ganado últimamente en el modo trayectoria no lo recuerdo no lo sé pero sí que me encanta es uno de los que más me gusta seguramente no llueva así que bueno a ver qué tal se da vamos a repasar cómo está el mundial de marcas Honda Yamaha ART tercero sí señor ahí estamos a tope y nada más espero que os haya gustado este capítulo de modo trayectoria en mi intento por quedar campeón del mundo con una CRT nada más os animo a que os suscribáis a que os paséis por la descripción del vídeo donde encontraréis enlaces a nuestras redes sociales Facebook Google Plus Twitter nuestro enlace o el enlace a nuestro blog y además un enlace al vídeo anterior de esta serie de vídeos y un enlace también a códigos de Xbox Live de Playstation Plus códigos de juegos o sea juegos para PC mucho más baratos de lo habitual nada más espero que os haya gustado hasta la próxima ¡Gracias!